Esta es la historia de unas frutas muy raras, ya verán, existen ciertas uvas que tienen raíces mágicas. Y existe cierto señor que misteriosos frascos guarda con especiales semillas, tan especiales que una le grita ¡Ey! Somos las Specialties, semillas con poderes mágicos, plántanos esta noche, verás que será fantástico. A alto les dice y decide plantarlas, las semillas dejan de hablar y se transforman en parras. Y así cada uva especial se transforma en un vino excepcional. Y cada copa encantada convierte labios en sonrisas, transforma manos en instrumentos y hace que los pies bailen como el viento. El señor Meneses ríe y celebra cuando a todos hace felices. Frontera Specialties. Vinos con mágicas raíces.